¡Hola! ¿Cómo van a estar? Por ahí estén muy pero muy bien el día de hoy. Pues amigos, estamos en un nuevo video de Mali la Gamer. El día de hoy, amigos, vamos a jugar por acá. Emily want to play. Emily quiere jugar. Al parecer es un juego bien terrorífico, donde se te empiezan a aparecer como que cosas endemoniadas. La verdad que sepa la bola que vaya a pasar. Pero bueno, amigos, ¡ojo que les digo que no escuchen esto con audífonos puestos! Porque de repente Melisa grita. Así que no lo escuchen con audífonos puestos, ¿eh? Ok, chicos, ¿ya se han quitado los audífonos? Ok, vamos a empezar, ¿eh? ¡Qué bendición! No sé qué pase, ¿eh? No sé qué vaya a pasar, qué vaya a suceder. Estoy un poco nerviosa. ¡Hola! ¿Tu pizza está aquí? ¡Ah, amigos! ¡Somos pixeros! Ya valió queso. Ya valió queso. Nos cerraron la puerta, gente. No, yo me voy de aquí, ¿eh? Yo me voy de aquí y de paso me como la pizza. No, no se puede, gente. ¡Chihuahua! A todo esto no sé ni para qué me meto a la casa, ¿eh? Según yo nada más tengo que entregar la pizza desde afuera. A ver. Ah, ok. Con esto podemos prender y apagar la luz. Donde se me aparezca la Emily, yo voy a llorar. Así que vamos a ver. ¡Y! Se abrió la puerta. Se abrió la puerta, ¿eh? ¡Live y vamos a investigar! No, no, no sé. Es que mira ahí, se abrió la puerta. Eso significa peligro. Significa que ya valimos quesadilla. A ver, ¿qué, qué? ¡Hola, buenas tardes! A ver, esa cosa que... ¡Ah! Se está abriendo la puerta. A ver, a ver. ¡Eh! 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 No, no anden haciendo eso, ¿eh? No anden tocando la puerta porque yo me asusto, ¿no? A ver, ¿qué es eso que se ve ahí, eh? Es como un payaso. A lo mejor el señor payaso pidió la pizza, ¿eh? Se me hace. Hola, buenas tardes, señor payaso. ¿Usted pidió la pizza? Buenas tardes, buenas tardes. Creo que no hace nada, es inofensivo. A ver, hay una hoja aquí, ¿eh? Amigos, abrieron la puerta aquí, ¿eh? Pero está bien oscuro. ¡Ay, no, amigos! ¡Me da miedo! ¡Ah! ¡Gente! ¡El payaso se fue! ¡Ya valió queso! ¡No, no, no! Ok, amigos. Ese payaso está endemoniado, amigos. No sé ni cómo le hizo, pero se fue. Protégeme, señor, con tu espíritu. ¿Qué dice aquí? Solo quiero jugar. No, pues yo no quiero jugar. No, mangos. No, mangos. Yo nada más vine a entregar la pizza. No, yo... Ay, no, ¿qué es eso? ¿Dónde está ella? Yo siento que sí voy a ocupar unos cuantos bolillos para el susto. ¿Qué pasó? Ok, amigos, ya pasamos la primera hora. En esta casa endemoniada. ¿Qué dice ahí? Creo que quieren matarme. ¡Córrele, córrele, córrele! A ver, ¿le puedo prender aquí? ¡Ay, le apagué en lugar de prenderle! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Creo que esa es la mamá de Emily, ¿eh? Ok, gente. En pocas palabras, no estamos viendo ni papá. No se ve ni papá, ¿eh? No se ve ni papá. ¿Alguien me apagó la luz? No sé quién fue el que me apagó la luz, ¿eh? Pero quiero decirle que no le tengo miedo. Así es. Así es. Porque si algo soy, es que soy Meli valiente. Hashtag Meli valiente. ¿Qué se escuchó? ¿Qué se escuchó? ¡Ay, la señora! ¡Ay, la niña! ¡Hazte para allá! ¡Hey, hey, hey! ¡Shu, shu! ¡Shu, niña! ¡Shu! ¡Ay, no, la niña! No me está viendo. No, porque te tapas los ojos. No te tape los ojos. No, se está tapando los ojos, ¿eh? Niña. ¡Shu! ¡Shu! ¡Ay, ya se fue! Ya se fue. ¡Ay, ay! ¡Ay, espérame! ¡Ay, espérame! Amigos, es la Emily. ¡No puede ser! ¿Quién se anda riendo? No se andan riendo, ¿eh? Ahí está la niña, ¿eh? ¡Ya, niña! ¡Ya, eh! Le daba un zape, ¿no? ¡Ya, niña, eh! Es que se cree bien endemoniada la niña, la verdad. O sea, se cree bien endemoniada. Se cree que puede asustarme. Pero, mangos. Mangos, a mí no me va a andar asustando. ¡Ajá! ¡Ocupo como 40 bolillos para el susto! ¡No! No debo de dejar de mirarla, ¿eh? Porque donde la deje de mirar, la niña se me echa encima. Ya vimos, ya vimos, amigos. ¡Ah, ok! Lo bueno que me regresan hasta donde me quedé. Están sonando las campanas. ¡Belén! ¡Campanas de Belén! ¡Que en Los Ángeles tocan! A ver, ¿vamos hacia acá? ¿Qué dice ahí? ¡No la mires! ¿Cómo que no la mire? El cuadrito ese me hace trampa, amigos. Aquí me dice que no debo de mirar a la Emily. O sea, el juego me quiere hacer tramposadas. ¿Qué le pasa? ¿Qué es esto? ¿Puedo publicar algo en el Face? Voy a publicar algo en el Face. ¡Ayuda! ¡Ayuda, amigos! Una mona endemoniada me está atacando. ¡Ya, eh! ¿Quién se anda riendo? ¿Dónde está la huerquita esta, eh? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Dónde la vea, eh? Ya te vi, eh. Te estoy viendo. Y no te voy a dejar de ver, Emily, eh. Aunque le hagas así. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Es un baile de TikTok, acaso? Ya, Emily, eh. Te estoy mirando. Y no te voy a dejar de mirar hasta que te vayas de aquí. Tú y yo no somos amigas. Se pone a pelear con un ente endemoniado. No. Ya, ya se fue. Ya se fue, amigos. ¿Encontraste una linterna? ¡Qué bendición! Ok, chicos. Encontramos una linterna. ¡Qué bueno, eh! ¿Qué es eso? Hay un agujero ahí, eh. No, 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 no. Está bien peligroso. Que hay acá una computadora. Está bien hackeada esa computadora. Ahorita voy a poner ahí. ¡Ayuda! En el Face voy a comentar. Estado asustada. Una mona me está atacando. No hay nada por acá, eh. No hay algo para pegarle a la Emily. No hay algo. ¿Qué dice? Me ocupo de mis amigos. Los hago bonitos. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No puede ser! Asustarme es mi pasión. Es que sabían que la Emily se fue. O sea, la Emily es la nueva protagonista de una serie. Después de hacer este juego, la Emily se fue a protagonizar la serie de Merlina. Mira, ya te vi. Ya te vi. Mejor ya ponte a bailar. Andes, des, des. We my head, je, je. We don't stand in. Des, des, des. Báilale. ¡Báilale! ¡Haz lo tuyo! No quiere. Se fresea. Hashtag la Emily se fresea. Claro que sí. A ver, creo que no hemos pasado para... ¡Ella! ¡Ella! ¿Qué te crees, eh? ¿Qué te crees? Muy sobres, eh. Niña, ya, eh. Ya te dije que no te andas queriendo pasar de lista, eh. Ni me andas apagando las luces. ¿Qué tal si me tropiezo? Va a ser tu culpa, eh. Hoy vamos a ver la tele. Mejor vamos a ver la novela. ¿Quién anda abriendo la puerta? No, 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 no. Ha pasado más de un mes y la policía no ha encontrado ni... ¡Ay! Ya pasamos a la segunda noche, chicos. ¿Por qué se está prendiendo la tele? ¿Se va a poner la novela? ¡Pongan la novela! ¡Pongan la novela! No, está cochinada. Ni jala, eh. Ni jala. No, no, no. Estoy bien enojada. Mugre tele, ni jala. Yo quería ver la novela. ¿Quién se... ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah! 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 Pues el payaso me dice... ¡Zaz! Y me asusta. Y pues no queremos eso. No, 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 no. ¡Ay! 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 Quieto. Si no me muevo, no me ve. Si no me muevo, no me ve. ¡No estoy! ¡Ja, ja, 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 ja! Payaso, vete a otro lado a hacer tus payasadas. ¡Ja, ja, 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 ja! Aquí me voy a quedar, eh. O sea, moviéndome. Me voy a mover de un lado a otro. Pero aquí me voy a quedar. Esperándolos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está riéndote, eh. ¿Qué crees? ¿Que no te voy a ver? Sí te veo, Emily. Ok, ya se fue. Ahora viene ahorita el otro. Ahí viene ahorita el otro mugre payaso. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Luego el payaso. Ahora, ¿qué creen que vaya a salir? Ay, amigo, yo siento que a lo mejor va a salir, no sé, un... No sé, ¿qué puede salir? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Oh, ¿qué me miras, eh? ¿Qué me miras? ¿Qué me miras, eh? Más te vale. ¡Órale! ¿Qué dice ahí? ¿Qué se escuchó? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ah! 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 ¡Hola, Admin! ¿Dónde está? ¡Ah! 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 ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ah! ¡Ah! No veo ni papá, no veo ni papá. Oigan, gente, ¿y la Emily dónde está? Se me hace que ella se petateó, eh. La extraño, extraño su presencia. ¿Dónde está? Extraño la presencia de Emily. Hashtag Emily regresa, por favor. ¡Vuelve a casa, por favor! El que más miedo me da, amigos, es el mugre chaneque. La verdad que sí, yo prefería mejor a Emily en lugar del otro mono. La Emily nada más la miraba si se iba. ¡Ay, gente! ¡Me asustó! ¡Quieto! Mugren payaso, pedorro. ¡Eh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¡Mugren, mono, pedorro, hediondo! No soporté. No soporté. ¡Ah! No, 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 no.